¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy les traigo una batalla en individuales utilizando a Tapu Bulu como el principal que creo que normalmente no es muy utilizado pero siento la necesidad de darle una oportunidad a Tapu Bulu porque sé que puede hacer un buen trabajo en el equipo. Así que les traigo a este Pokémon, yo lo tengo con Videsfera, Stone Age, Hornelich, Cloth Combat y por último el Danza Espada, el Swords Dance para que se pueda bustear y con eso hacer buen daño el Hornelich lo va a recuperar, entonces creo que está muy bien. Tiene como 5 debilidades Tapu Bulu lo cual no es algo muy bueno y por eso mismo no se utiliza pero utilizándolo con Heatran que es un compañero perfecto puede llegar a destacar también. Heatran cubre las 5 debilidades que son el Acero, el Volador, el Fuego, el Veneno pues Heatran es inmune y el Fuego como tal pues lo absorbe, así que las 5 debilidades están cubiertas por parte de Heatran. Luego tenemos a Rotom que también cubre ahí algunas debilidades, lo tengo con Choice Scarf entonces eso nos puede llegar a servir también. Nido King que también nos puede ayudar y sobre todo este Nido King en específico con el Substitute nos puede ayudar bastante en caso de posicionarnos bien. Luego tenemos a Ingenior que de igual forma pues tiene ahí algunas resistencias que ayudan a Tapu Bulu además de Intimidar, Parting Shot, Fake Out y demás que ya conocemos. Y por último tenemos ahí a Regirock que también nos puede ayudar principalmente para resistir el tipo fuego, el tipo volador y colocar también la parte de las rocas que es muy importante. Así que chequen la batalla completa, la verdad es que estuvo muy buena. Ya saben que aquí pueden usar el código en su consola o en la descripción también pueden ver todos los detalles. Así que vamos a darle. Muy bien, vamos a comenzar pero primero la pregunta del día. Dime cuál es el Tapu que menos utilizas, que menos usas y por qué. Por qué razón, en mi caso de hecho pues precisamente Tapu Bulu es el que menos uso de los cuatro y la razón es que creo pues bueno básicamente por las debilidades pero bueno como dije pues bueno creo que puede sacar aquí un buen provecho, puede ayudarnos. De hecho viendo el equipo de mi rival puede hacer un buen daño, habría que quitarnos tal vez ahí algunos Pokémon pero podemos hacer un buen daño. Hitron obviamente lo puede detener pero tenemos el Close Combat, vamos a sacar primero aquí a Rage Rock. Yo creo que es una buena opción si ponemos las rocas. A ver con qué empieza nuestro rival. Y Nidoking, la verdad, entre Tapu Bulu y Nidoking pueden hacer un excelente trabajo aquí. Así que creo yo hay que cuidar específicamente a estos dos Pokémon. Nidoking puede hacer un muy buen daño a todos, aunque sí Garchomp se lo puede tumbar pero después de algunas intimidaciones o si colocamos el campo de planta Garchomp no le haría mucho a Nidoking y pues bueno un Ice Beam obviamente se lo tumbaría. Mi rival comienza con Slow King, lo cual no me preocupa, sin problema puedo meter entonces aquí las roquiñas para que le metan un buen fregazo cada vez que haga un cambio. Así que vamos a meter estas roquiñas aquí. Una roca colocando roquitas, teniendo sus bebés alrededor del campo del rival. Se viene un Future Sight, ok. Pues bueno, no pasa nada. Ahorita yo creo que de hecho voy a sacar a Incineroar para que no le haga daño precisamente este movimiento. Si viene un Stone Age, conectamos que es lo bueno, le bajamos buena cantidad aún en escaldar. Espero nada más que no me queme. Le hace buen daño a mi Ray Rock. No lo quema, lo cual es bueno. Y al final del siguiente turno se va a atacar el Future Sight, así que metamos a Incineroar. Incineroar sé que va a ser otro escaldar, pero Incineroar puede aguantarlo bien. Prefiero que me golpeen con el escaldar y que no me hagan nada con el Future Sight. Así que vamos a ver aquí qué es lo que hace. Ahí está un escaldar, lo cual es obvio, pero está bien. Es obvio, pero no hay problema. Ahí está el Future Sight que no nos golpea. Y hagamos aquí, tal vez mi rival crea que hagamos un Darkest Lariat o algo por así. Podría ser un Fake Out, pero vamos a hacer un Parting Shot. Porque creo que mi rival puede llegar a cambiar. Entonces vamos a hacer esto. Efectivamente, mi rival cambia. Tenemos la ventaja de tipo, así que esto nos ayuda. Va a salir el Garchomp, ok. Le hacemos ahí un poquito de daño con las Rosquiñas. Si viene el Parting Shot, le bajamos el ataque, lo cual es bueno. Y a quién podemos meter aquí. Podemos meter, de hecho, aquí a Tapu Bulu. Tal vez sea una buena opción. Rotom puede ser una buena opción, pero creo que Tapu Bulu es mejor. Mi rival probablemente pueda tener miedo aquí a algún Play Rough, el Caratoña. Que obviamente Tapu Bulu se puede aprender. Él puede tener, no sé, Fire Fang, Poison Jab, pero no son movimientos muy comunes en el Garchomp. Así que me voy a arriesgar, esperando que no tenga este movimiento. Me voy a aventar aquí un Close Combat porque siento... Ahí está. Haz el cambio. Sácame a Hitran, por favor. ¿Quién es este? ¿De Hitran? Uy, no, es Zapdos. Bueno, de hecho, hubiera estado muy bien el Stone Age. Pensé que iba a sacar más a Hitran porque resiste por 4 el Caratoña. Así que, pues bueno. Lamentablemente, aquí... No, la habilidad de Static. Nos van a paralizar a Tapu Bulu. Lamentablemente, no pasa nada. Pero, obviamente, esta parálisis no nos gusta. Hay que regresar a Tapu Bulu. Metamos Hitran. Puede ser una buena opción aquí. Si se avienta algún movimiento volador, obviamente Hitran lo aguanta muy bien. Y un movimiento eléctrico... No creo que le baje mucho aquí al Hitran. Se viene, de hecho, un Defog. Ok, va a quitar las roquiñas y, de hecho, también el campo. Pero, no pasa nada, la verdad. Ahorita veo si las puedo volver a poner. Si no, pues nos quedamos sin rocas. Hagamos aquí un Magma Storm. Que hará buen daño. Se viene un Bolt Switch. Ok. Mi rival, sí. Podría meter a su... A su Hitran. Pero, la verdad es que eso no me preocupa. Ahí está el Hitran. Efectivamente. Mi rival sale con Hitran. Va a absorber mi movimiento de fuego. Pero, no me preocupa. Porque, como tal, lo que hace es que sus movimientos de fuego sean más poderosos. Pero, no los puede usar contra mi Hitran. Así que, sin problema. Hagamos un Earth Power. A ver, ¿quién es más rápido? Él fue más rápido. Lamentablemente. Hitran, por favor. Perfecto. Mi Hitran va a aguantar. Lo cual está muy bien. Nos ganó el Speed Tide. Lo cual no es bueno. Aunque, bueno, mi Hitran tampoco es como que tenga todo en la velocidad. Es más defensivo especial. De hecho, por eso lo aguantamos bien. Y, de hecho, creo que el de él también. Entonces, bueno. Tal vez pueda ser esta la razón. Ahora, vamos a saquear aquí a Rotom. Creo que Rotom nos puede ayudar. Muy probablemente se venga otro Earth Power. Creo yo. Es lo más obvio. Porque él ya vio que es más rápido. Exactamente. Así que, aquí no nos pasa nada. Podría yo aventarme un Hidrobomba. Pero, por la cantidad de vida que le queda. Aunque no creo tumbármelo con un Bolt Switch. Lo voy a hacer para bajarle muchísimo daño. Y si hace algún cambio, pues, qué mejor. Ahí está. Con que no saque a Garchomp. Porque si no me quedo encerrado. Ahí está. Es Rulabum. Lo cual es bastante obvio. Sirve muy bien aquí nuestra predicción. Nuestra predicción del cambio. Que precisamente iba a hacer. Él esperaba, obviamente, un movimiento de tipo agua. Pero, no, 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 no. Nos aventamos este Bolt Switch. Nos vamos a posicionar. Obviamente no le quito mucho a Rulabum. Pero, lo importante es posicionarnos. Y qué mejor aquí que con nuestro Incineroar. Nuestro Tigrito. Para llegar a intimidarlo. Y, pues, bueno. Si se dan cuenta. El posicionamiento es muy importante. Ya estoy conociendo cómo juega mi rival aquí. Que también hace cambios. Sabe cuándo realizarlos, etc. Sabe cuándo estar atacando. Entonces, es muy importante aquí el posicionamiento. Podría aventarme un Fake Out o un Flare Blitz. Pero, la verdad. Me voy a aventar este Parting Shot. Siento un U-Turn. Ok. De hecho, yo iba a decir que mi rival iba a cambiar directo. Creo que hizo mucho daño al Incineroar. Incluso para la intimidación. Se me hace que es Choice Band. Es Rulabum. Estoy casi seguro que es Choice Band. Se viene aquí el Heat Run. Ok. No hay ningún problema con esto. Vamos a cambiar. Y otra vez posicionarnos. Que eso es algo muy importante. Pero, justamente aquí. Voy a cambiar la jugada. Vamos a sacar aquí a Nidoking. Creo que Nidoking me puede servir. Porque si saco... Bueno, voy a sacar... Es que puedo sacar a Rotom. Pero creo que nos vamos a meter a lo mismo con Rulabum y demás. Y Nidoking me puede ayudar probablemente. Entonces, creo que es la mejor opción. Porque sí, mi... Mi Rotom pone mucha presión. Pero Nidoking la verdad es que también. Y como dije... Pues Nidoking en realidad puede hacer muchísimo. Así que hagamos un Substitute. A ver si cambia mi rival. Que yo creo que debería. Ahí está. Claro, ya conozco las mañas de mi rival. Ya conozco muy bien esto. De hecho, va a sacar a Buzzwall. Bien le pude haber hecho un Earth Power. Que si bien no me lo tumbo. Creo yo que la combinación de Earth Power más Slush Wave. A Buzzwall sí se lo tumba. Entonces, pues bueno. Bueno, nos metemos dentro del Substitute. Al menos vamos a hacer ahora sí un Slush Wave. A ver qué tiene el Buzzwall. Buzzwall se aprende el Ice Punch y también el Poison Jab. Así que eso no es bueno para nuestro Tapobulu. Resiste ahí el Buzzwall. Si viene, efectivamente tiene el Ice Punch. Ok, así que no era bueno para nuestro Tapobulu. Porque si no le iban a hacer muy buen daño. Así que hay que tumbarnos aquí a este Pokémon. Y hagamos un Earth Power. Debería de tumbárselo sin problema. Por si acaso hacer un cambio. Que dudo que lo haga, la verdad. Pero me voy a lo seguro con el Earth Power. Ahí está. Por si sacaba su Garchomp, por ejemplo. Pues el Slush Wave no le iba a quitar mucho. Y después me podía hacer un terremoto o algo similar. Así que es bueno que cambiemos de vez en cuando un movimiento. Como en este caso un Earth Power. Aunque lo resista. Pero también porque me consta que me lo iba a tumbar. Así que ahí no había ningún problema. Vamos a ver que es alcle. Que es obvio que sale de Garchomp. Es bastante obvio. Y vamos a hacer un cambio aquí. Nidoking ya dije que lo debo de cuidar. La duda es. ¿Saco a Incineroar o saco a Tapobulu? Vamos a sacar. De hecho, puedo intentar quemarlo con Rotom. Puede ser una opción. O puedo aventarme una Hidrobomba, de hecho. Porque si se avienta un terremoto no me hace nada. Luego me lo quemo. O le hago una Hidrobomba y con eso le bajo buena vida. Uy, danza espada. Madre mía. Madre mía. Ese Garchomp se está poniendo peligroso. Entonces, hagamos un Hydro Pump. El Hydro Pump debería de bajarle muchísima vida. Solamente conecta, por favor. Pero entre hacerle un Hidrobomba. Uy, de hecho forma Dynamax. Ese Garchomp se vuelve peligroso. Hay que tener cuidado. Pero lo podemos detener. No hay problema. Pero decía, entre un Hidrobomba y un Will-O-Wisp. Prefiero el Hidrobomba. Porque tienen casi la misma probabilidad de conectar. Y prefiero bajarle vida que recortarle el ataque en este caso. Así que, Hidrobomba perfecto, Rotom. Que conectas. Le baja ahí más o menos al Garchomp. Se vino un Max Rockfall. Ok. Yo creo que si nos tumba. Está más boss. Claro está. Adiós a mi Rotom. Lamentablemente esto. Va a poner la arena. Lo cual no es bueno para nosotros. Pero aquí la idea es. Vamos a sacar a Incineroar. Para llegar a intimidar. Bajarle un poquito el ataque. Y qué podemos hacer. Cambiar y sacar otra vez. A sacar a Incineroar. Y vamos a meter. Puedo meter a Tapu Bulu. Esperando un movimiento de tierra. Pero mejor voy a meter a Raiji Rock. Que prefiero sacrificarlo a él. Así que vamos a ver qué tanto daño le hacen al Raiji Rock. Max Rockfall. Uy. Esto viene perfecto. Claro que sí. Si viene el Max Rockfall. Raiji Rock lo va a aguantar muy bien. Estaleando el último de los turnos. Por parte de este Garchomp. Y pues bueno. Vamos a intentar atacar aquí con el Body Press. No importa. Entiendo el por qué mi rival se aventó este Max Rockfall. Muy seguramente esperaba precisamente. Y predijo bien el cambio de Incineroar. Sin embargo. Yo creo que estaba esperando. Que sacáramos a Tapu Bulu. Porque Tapu Bulu resiste el tierra. Así que yo creo que él pensó. Que íbamos a sacar a ese Pokémon. Y el Rockfall obviamente baja más. Pero ahora sí. Vamos a sacarlo. Ya que se le termina la forma a Dynamax. Entonces ya sin Dynamax. Pues le podemos hacer un buen daño. Ya conocemos aquí. Algunos de los movimientos del Garchomp. Como dije. Que espero que no tenga Fire Fang. Espero que no tenga Poison Jab. Que son movimientos que no comúnmente tiene. Ya sabemos tres de los cuales tiene. Así que hagamos un Horn Leech. Y el Horn Leech. Creo que debería de hacerle mucho daño. Si no es que tumbárselo. Vamos a ver aquí a Slowking. Slowking lo resiste. Pero como está el campo de planta. Y tenemos Bidesfera. Hacemos buen daño ahí. El Slowking es muy defensivo. Aunque creo que es más defensivo especial. Pero bueno. Aún así hacemos muy buen daño. Ahora. Nos podría aventar mi rival. Claro está. Un movimiento de tipo. De tipo veneno. Sin embargo. Yo podría meter a Heat Run. Y aquí ya estamos los dos. Con que cambiamos. No cambiamos. Si cambiamos. No cambiamos. Ahora lo voy a dejar. Se viene ese Horn Leech. Y a ver que nos hace. Espero que piense que vamos a cambiar. Chequen el daño que le hizo a Slowking ya. Lo cual viene muy bien. Tapu Bull está con la vida enterita. Y veamos aquí. Future Sight. Perfecto. A lo mejor y no tiene. Y lo dudo. Pero a lo mejor y no tiene movimiento veneno. Lo dudo bastante. Debe de tenerlo. Pero muy seguramente pensó. Que tenemos a Heat Run. Y es la ventaja tener a este Pokémon. Que obviamente deben de pensarla dos veces los rivales. Le hago. Pero luego va a ser inmune. Y luego le podemos hacer un Earth Power. Y él debe de pensar en esa jugada. Ahora sí vamos a cambiar aquí. Bueno. De hecho puedo aventarme otro Horn Leech. O un Stone Age. Porque yo creo que ahí está. Sácame a Zapdos entonces. Debes de hacer un cambio. Debes de sacarlo. ¡Claro que sí! Perfecto Tapu Bulu. Haciendo esta predicción. El Stone Age. ¡No! ¿Por qué no conectas Tapu? Esa fue una predicción muy grande. Yo sabía que mi rival iba a cambiar. Tenemos una desventaja. Vamos a sacar aquí a... Mejor a Heat Run. Es una mejor opción creo yo. Lo voy a tener que sacrificar. Solamente le he tumbado uno a mi rival. Probablemente aquí se venga pues algún golpe. Que ya me vaya a tumbar a Heat Run. Más aparte el Future Sight. Aquí está el Hurricane. Va a conectar. Y el Future Sight. Yo creo que sí me tumba. Pero lamentable el fallo del Stone Age. Créanme que le hubiera hecho muchísimo a este Zapdos. Nos hubiera quitado un peso de encima. Pero bueno. Nos quedan solamente 3 Pokémon. A mi rival 5. Pero Nidoking es muy importante. Como lo dije al inicio. Vamos a aventarnos aquí al Ice Beam. Que no hemos revelado de hecho. Ahí está. Mi rival lo dejó. Lo cual es muy importante. Conectamos y nos tumbamos al Zapdos. Perfecto. Lástima que Tapu Bulu. Pues no conectó. Este Stone Age. Si no. Yo creo que sí se lo hubiera tumbado. Yo creo que sí se tumbaba ahí al Zapdos. Pero bueno. De hecho Nidoking lleva 2. Y no es el Capitán. Hay que darle las victorias a Tapu Bulu. De hecho yo creo que con los Pokémon que quedan. Lo podemos hacer sin problema. Y hagamos un cambio aquí. Y metamos a Tapu Bulu. Para colocar el campo de planta. Lo cual ayudará después a Nidoking. Y si se avienta un Dance Espada. Pues bueno. Que así sea. Creo que no hay mucho problema ahí con el Tapu Bulu. Vamos a ver. ¿Qué nos estará haciendo este Garchomp? Un terremoto. Perfecta. La salida de Tapu Bulu. Justamente en este turno. Lo cual viene muy bien. Y ahora es el momento en que Tapu Bulu haga ya su trabajo. Podemos aventarnos el Horned Leech. Que como dije. Puede hacerle mucho daño a Garchomp. Pero. Vamos a ver que tanto daño le quitamos. Igual y yo sé. Ahí está. El regreso de Garchomp. Obviamente. Sacando a Rillaboom. Pues bueno. Creo que no está tan mal. Vamos a quitarle buen daño aquí a Rillaboom. Nos vamos a recuperar. Ahora. ¿Qué nos puede hacer Rillaboom? La verdad es que no mucho. Ya vi. Y estoy casi seguro que es Choice Van este Rillaboom. Así que. Lo único que me podría hacer es un U-Turn. Para bajarme la mayor cantidad de vida posible. Voy a aventarme un Close Combat. Ahora que no está Zap 2. Porque yo creo que se viene. Ahí está. Perfecto. Sácame por favor a Hitrun. Ahora el daño que le hacen a Tapu Bulu es increíble. Sácame a Hitrun por favor. Esperando otro Hornleach. Sácame a Hitrun. Sácame a Hitrun. ¡Hitrun! ¡Perfecto! Sale Hitrun aquí. No te paralices Tapu Bulu por favor. Conectamos. Excelente. Se viene el Close Combat con vida esfera. Y adiós al Hitrun. Una amenaza perfecta para Tapu Bulu. Tapu Bulu se veía bloqueado por este Pokémon. Sin embargo. Pues el Close Combat nos da una muy buena ventaja. Vamos a tener aquí. Pues todavía batalla. No solamente de Nido King. Porque puede sacar la batalla precisamente. Sino también Tapu Bulu nos puede dar aquí una muy buena victoria. Sale nuevamente Rillaboom. Muy probablemente mi rival se vaya a aventar un U-Turn. Creo yo. Así que saquemos a Incineroar para intimidar. Y a ver que hace aquí mi rival. Creo yo que debe de ser un U-Turn. Sí o sí. Igual y pude haber atacado. Pude haber atacado. Pero bueno. No hay tanto problema. Intimidamos aquí. Se va a hacer el U-Turn. Muy probablemente vaya a salir el Garchomp. Nuestro Incineroar sobrevive. Y consume aparte la valla. Está todavía el terreno de planta. Que no sé si ya se va a terminar. Le deben de quedar como uno o tal vez otro turno más. Sácame a Garchomp. Es obvio. No vas a meter a Slowking aquí. Ahí está el Garchomp. Y bueno. Yo no sé si mi Incineroar pudiese soportar aquí un terremoto. Puede ser. De hecho primero me voy a aventar un Fake Out. O sea. El daño que quiero hacerle al Garchomp es evidente. Pero no sé si. Él me hace más daño. No sé si le acabo de regar de hecho. Tal vez hubiera estado mejor directo un Parting Shot aquí. Me voy a aventar un Parting Shot. Se termina de hecho el campo de planta. Me hubiera servido muchísimo más aquí. Vamos a hacer un Parting Shot. Me hubiera servido más hacerlo en el turno anterior. Quedan dos minutos. Se viene un Stone Age. Va a fallar. Perfecto. Ahora el Garchomp es el que falla. El Stone Age. Y estamos a mano. Yo fallé también con Zapdos. Que era también muchísimo más importante. Bajamos aquí. A mí la verdad es que no me hubiera importado si me tumbaban a Incineroar. Vamos a sacar aquí a Tapu Bulu. Colocamos el campo de planta nuevamente. Este Garchomp está menos uno de ataque. Este Garchomp está menos uno de ataque. Así que si de por sí no nos puede hacer nada. Ahora muchísimo menos. Y es el momento en que Tapu Bulu se haga forma Dynamax. Y de hecho Tapu Bulu se puede tumbar creo yo a los tres. Se me hace que nos podemos llegar a tumbar a los tres. Vamos a sacar aquí un Max Overgrowth. Tal vez puede sacar aquí a efectivamente Rillaboom. Supongo yo. Ahí está. Sí porque estoy seguro que su Slowking se muere de un golpe. Y más siendo un Max Overgrowth. De hecho creo puede ser, puede ser que Rillaboom también caiga. Quedan solamente sesenta. Estamos tres contra tres todavía. Lamentablemente nos vamos a ir aquí al que tenga, al que tenga más Pokémon. Va a ser el que gane. Pero creo que Tapu Bulu se lo puede llegar a tumbar. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa entonces. Túmbatelo por favor a Tapu Bulu. Digo a, 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 al Rillaboom. ¡Ah! No puede ser. Quedó con una nada de vida. Y bueno. Todavía hay tiempo de hecho. Vamos a hacer otro Max Overgrowth. Y creo yo aquí fácilmente nos podemos tumbar a otro. O al que sea. A Rillaboom o al que entre. Básicamente se viene un U-Turn. Vamos a ver a quién saca. Mientras Tapu Bulu no se paralice. Vamos a ganar la batalla porque lo vamos a tumbar. Incluso al Garchomp. Ya vimos lo que le bajé a este Rillaboom. Ahí está Garchomp. Perfecto. Espero tumbarme aquí al Garchomp. Yo creo que sí lo hace. Y Tapu Bulu obtendría entonces su segundo kill. Por favor. ¡Excelente! Tapu Bulu se tumba al Garchomp. Se termina el tiempo lamentablemente. Pero bueno. Aún así. Ni Rillaboom nos hubiera tumbado a Tapu Bulu. Y pues el Slowking de hecho con Toy Paralysis es más lento que nuestro Tapu Bulu. Así que también me lo tumbaba. De hecho vemos que sale Rillaboom. Rillaboom no le puede bajar 109 ni de chiste a Tapu Bulu. Aunque ya se terminó. Pero suponiendo que esto continuara. Tapu Bulu se los tumbaba a los dos sin problema. Ganamos entonces la batalla. ¡Perfecto! Así que espero que la batalla les haya gustado. De ser así. Acuérdate de dejarme la manita arriba. Y comenta en la parte de abajo lo que te pareció. Lamentablemente no se pudo terminar. Pero creo yo que Tapu Bulu fácilmente pudo haber terminado con Rillaboom y Slowking. Así que pues bueno. Tapu Bulu sacando buen provecho aquí a la batalla. Acuérdate también de suscribirte. Activando la campanita. Y yo te espero en el siguiente video. Que tengas excelente tarde y hasta luego.